¡Venga, joder! ¡No te comas más el coco, chaval! ¡Que nos va a salir de abute! ¡Villa! Toma, en ayunas me sientas fatal. ¿Pero por qué no has desayunado? Porque no tenía ganas, no he pegado a ojo en toda la puta noche. No seas jodido, ni yo tampoco, si es que somos unos pringados. Esto lo hacen los pibes con doce años y nosotros aquí, tan gansos y acojonados. Si no ve mi hermano, se parte la palla de risa. Bueno, pues vamos para allá, ¿no? Pásamelo. Pero no decías que te sentaba mal. Venga, pásamelo. Además, todavía es temprano. ¿Qué va? Se abren a las nueve, tío. Vale, pero vamos a fumarnos el teto tranquilamente. Vamos, fúmatelo por el camino. Con tontos mejor, ¿no? Vamos, fúmatelo por el camino.